Con el firme compromiso de mantenerlo bien informado a través de las diferentes redes sociales de la Secretaría de Prensa de la Presidencia, continuamos recorriendo el territorio salvadoreño para darle a conocer las acciones que ejecuta el gobierno del presidente Nayib Bukele. Los esfuerzos para evitar los abusos como el aumento injustificado de precios, el acaparamiento de producto y la especulación continúan reflejándose a través de las continuas inspecciones por parte del presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, acciones que llegaron hasta los principales centros de abastecimiento de productos de la canasta básica del Mercado Colón de la Ciudad de Santa Ana. La institución detalla que a la fecha ha efectuado más de 116 mil inspecciones a escala nacional, las cuales han sido realizadas a toda la cadena de suministros, importadores, empacadores, productores locales, mayoristas y detallistas. Según el presidente de la Defensoría, 80 casos ya fueron presentados al tribunal sancionador por incremento injustificado de precios. De estos, 50 ya fueron admitidos y 24 sancionados, totalizando 95 mil 600 dólares, un importante esfuerzo que ha permitido mantener la estabilidad de los precios en nuestro país y obtener la tasa más baja de inflación en la región centroamericana con el 7.5%. Esta es la importante información que se genera desde la ciudad de Santa Ana. Continúe informándose a través de las diferentes redes sociales de la Secretaría de Prensa de la Presidencia. ¡Gracias!